Me llama la atención la historia de Jeremías, porque no es difícil relacionarla con muchas cosas que han pasado en mi vida y en la vida de otras personas. Y no me refiero a que yo sea un Jeremías, sino más bien a que yo he tomado muchas veces la actitud de la gente que vivió en tiempos de Jeremías. ¿Y cuál fue esa actitud? Eso es lo que vamos a aprender hoy. La primera lectura en la misa de hoy está tomada del capítulo 26 del libro de Jeremías. El drama, lo que está sucediendo es esto. Jeremías en el templo se pone a predicar y le dice a la gente que si no se convierte a Dios, Dios va a entregar ese templo en manos de los paganos, es decir, que va a ser destruido. Esta es una pésima noticia para la gente, porque el templo no era solamente el lugar de culto para ellos, era algo así como la señal visible de que Dios estaba con ellos. Puede decirse que el templo era una casa de oración, o así debía serlo, pero era también la casa de Dios. Algo así como en nuestro vecindario tenemos a Dios que está viviendo con nosotros. Y si Dios vive con nosotros, pues Dios nos va a cuidar a todos y nada malo podrá sucedernos. Y como nada malo puede sucedernos, entonces todos los que vengan a atacar a Jerusalén, o todos los que vengan a atacarnos a nosotros, tienen que ser rechazados por Dios, porque Dios está en medio de nosotros. Pero la consecuencia que la gente sacaba de esa manera de razonar era esta, puesto que siempre vamos a ser defendidos, entonces no importa lo que hagamos, podemos vivir como queramos, porque como al fin y al cabo Dios siempre va a defender su casa, Dios no va a dejar que destruyan su templo, pues Dios nos va a proteger también a nosotros. Eso llevó a una falsa confianza, y esa falsa confianza la denuncia Jeremías. Jeremías dice, así no es. Si tu corazón no pertenece a Dios, si tu vida no responde al querer de Dios, si tú no tienes alianza con Dios, de nada vale que haya un templo magnífico, eso no es suficiente. Entonces Jeremías es acusado de reo de muerte. Se le dice, mira tú estás hablando contra el templo del Señor, estás hablando contra nosotros, y esa es la parte que me llama la atención. Ya dijimos en otra ocasión que a veces somos como esclavos felices, esclavos que celebran y besan sus cadenas, porque estamos contentos como estamos con nuestros pecados. Eso es ser un esclavo feliz. Está contento con su adicción, está contento con su vicio, está contento con sus malas costumbres, está contento con su pecado. Pero aquí hay algo más. Ellos le dicen a Jeremías, tú has hablado contra el templo del Señor. Es decir, Jeremías está denunciando el mal uso del templo como fetiche, como objeto supersticioso que justifica una vida de pecado. Eso es lo que está denunciando Jeremías. Jeremías está denunciando el pecado que se hace con el templo. Y la gente dice, estás atacando el templo. Y ahí es donde me llama la atención, porque fíjate que muchas veces el Evangelio, muchas veces la Iglesia tiene que denunciar el mal uso que se hace con ciertas cosas. Por ejemplo, el mal uso que se hace de la sexualidad. La Iglesia tiene que denunciar ese mal uso. Y la gente que dice, la Iglesia está contra el sexo. El mal uso que se le da al dinero. Entonces, la Iglesia está contra los ricos o está contra los pobres. El mal uso que se hace de la política. Ah, entonces, la Iglesia no tiene por qué meterse en política. Pues entendámoslo de una vez. Todo el que esté de parte de Dios tiene que denunciar el mal uso de las cosas. Ya se trate de lo privado o de lo público. Ya se trate de lo políticamente correcto o incorrecto. Eso pertenece a la misión de aquel que es del Evangelio, de aquel que es de Dios. Pero seguramente habrá persecución. El consuelo es que, más allá de la persecución, habrá victoria. Eso también lo demuestra la Biblia.